Mi gente, YouTube ha activado las membresías para este canal. Es algo que me llena de alegría y que me permite estrechar una mejor relación con cada uno de ustedes. Pero bueno, vamos por partes. Voy a contarles en qué consisten las membresías, por qué son importantes y qué beneficios hay para ustedes si desean contribuir. Primero, cuando visualicen mi canal o mis videos podrán notar que ahora aparece el botón Unirse. Al entrar allí podrán encontrar cuatro niveles para miembros del canal. Y si es su deseo, pueden escoger uno de estos niveles y aportar una contribución económica mensual a cambio de diversos beneficios exclusivos que yo mismo he diseñado. 2. ¿Por qué son tan especiales las membresías para este canal? Desde que tengo memoria, he amado la música y la enseñanza. Me hace feliz el transmitir los conocimientos y ver cómo las personas aprenden. Creo que es una forma de contribuir con un mundo más artístico y menos artificial. Sin embargo, por diversas razones no he podido dedicarme a la música y a la enseñanza en la forma en que yo quisiera. YouTube me ha permitido por muchos años cumplir parte de este sueño, subiendo videos y enseñando a las personas a tocar batería de una forma agradable y sencilla. Pero por esta misma razón las membresías son tan especiales, porque son un paso más cerca para vivir de la enseñanza musical, para estar con ustedes en el canal el 100% de mi tiempo y para dejar un legado de enseñanza memorable. 3. ¿Qué niveles de membresía hay y qué beneficios ofrecen? Son los siguientes. Nivel 1. Amigo AG Silver. Al unirte bajo esta categoría tendrás derecho a Llevar al lado de tu nombre una insignia que representa tu compromiso, lealtad y agradecimiento con el canal. Hay 6 insignias que irás ganando en la medida que conserves tu membresía. Podrás usar los emojis personalizados de Felipe AG en los comentarios del canal. Tendrás derecho a que te salude en un video o a que salude a alguien importante para ti que estés motivando en su aprendizaje de la batería. Te enviaré el PDF original de los 40 rudimentos para bateristas con 40 audios en MP3 para que los puedas ingresar en tu celular y practicarlos en cualquier lugar. Te compartiré mis 3 programas de grabación. El primero es el Nuendo 4, donde realizo las capturas de audio. El segundo es el Sony Vegas 14, donde realizo las mezclas del video. Y el tercero es el FL Studio 12, un programa donde puedes hacer tus propias creaciones musicales o desarrollar patrones de estudio para batería. Estos 3 programas son oro y te ayudarán en tu trayectoria musical. Nivel 2. Amigo AG Gold. Al unirte bajo esta categoría tendrás derecho a Todos los beneficios del amigo AG Silver. Te enviaré mi método de batería para principiantes Dummies 1, un libro en PDF que contiene más de 150 ejercicios diseñados para personas que están empezando a tocar batería desde cero, bajo un sistema agradable y sencillo. Este método se estará actualizando periódicamente razón por la cual estarás recibiendo material fresco y almacenando un libro que te enamorará de la batería día a día. Tu nombre aparecerá en todos los videos en la sección de créditos. Un pequeño reconocimiento por tu aporte. Nivel 3. Amigo AG Diamond. Al unirte bajo esta categoría tendrás derecho a todos los beneficios del amigo AG Silver y Gold. Tendrás derecho a pedir un drum cover anualmente, el cual concertarás con Felipe AG y se cargará a su segundo canal. Tendrás derecho a seleccionar tu canción favorita para practicar en batería. En este beneficio yo te enviaré una biblioteca con diversas canciones de artistas del mundo para que escojas una. Yo te enviaré esa canción sin la batería para que la puedas practicar. También te enviaré la sesión para que puedas analizarla en el programa de grabación. Algo muy importante es que cada que cumplas tres meses tendrás derecho a escoger otra canción de práctica. Así puedes ir teniendo tu récord de estudio. Debes tener en cuenta que estas canciones no son versiones originales por políticas de derechos de autor, pero sí te garantizo que son de alta calidad y de beneficio musical. Nivel 4. Amigo AG Ousla. Esta es la máxima categoría que significa Ejército Élite y tendrás derecho a todos los beneficios del amigo AG Silver, Gold y Diamond. Tener tu foto aterística en todos los videos del canal bajo la categoría Ousla, representando el mayor honor de las Membresías y el más poderoso agradecimiento con Felipe AG. Cargar tus propios videos baterísticos en el canal de Felipe AG. Básicamente te vuelves parte del canal y podrás subir contenidos donde muestres el progreso de tus estudios, muestres tus solos de batería, promociones tu canal de YouTube, promociones tu banda o subas contenido baterístico o musical siempre y cuando sea libre de derechos de autor. Amigos, estas son las Membresías. Les invito a unirse y a colaborar conmigo en este gran proyecto. Ahora, quiero que sepan que el canal va a seguir subiendo contenido de la misma manera y espero contar con su participación. Sin más que decir, les mando un abrazo baterístico cargado con la mejor energía para todos. Gracias por ver el video.